Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja y tal como mencioné al comienzo del programa, el día de hoy, sin perder el enfoque político propio de este programa, íbamos a tocar temas de alguna manera vinculados con aspectos culturales o históricos, sobre todo a partir del aniversario de Lima, lo que nos va a permitir hacer algunas reflexiones sobre algunos temas vinculados a la identidad nacional y cosas que están muy vigentes hoy en día en el aspecto político, pero que tienen que ver íntimamente con el tema cultural. Para tocar estos temas tenemos un invitado muy especial que es Rafael Aita y que es conocido en las redes sociales y en el mundo virtual, y cultural del Perú como Capitán Perú, debido a que él ha tomado esta identidad de superhéroe para defender precisamente la identidad del Perú y una posición que revisa la historia oficial que se nos ha enseñado en los colegios y que muchas veces, incluso en las universidades, y que muchas veces no tiene que ver con la realidad. Es una historia acomodada precisamente con conceptos ideológicos o con prejuicios. Rafael, buenas noches. Bienvenido al vuelo de la abeja. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado de estar aquí en tu programa. Rafael, un primer tema sobre el cual quería conversar contigo es sobre el aniversario de Lima. Se han celebrado 487 años de la Fundación Española de la Ciudad. Sin embargo, hemos visto que la celebración oficial de esta efeméride por parte de la Municipalidad de Lima fue con una bandera huífala, con un pavo a la tierra, que se ve ahí en las imágenes, y con un homenaje a Taulichusco. Claro, a Taulichusco le hemos reconocido como un antecesor, el último cacique de Lima, pero en realidad tú coincidirás conmigo en que el personaje de la Fundación de Lima es Pizarro, ¿no es cierto? No, sí, totalmente, por supuesto que sí. Y obviamente esto va de la mano con todo el discurso más político que histórico que nos enseñan en el sistema educativo, en donde prácticamente la historia del virreinato se borra, son un agujero de 300 años que tenemos en nuestra historia, y que lleva a estas consecuencias, en donde definitivamente, si estamos en el 18 de enero, el homenaje a Taulichusco no tiene cabida ahí. Puedes hacerle un homenaje a Taulichusco durante todo el año y reconocer la valía de la cultura Shishma, de la cultura Wari, y de todas las culturas que se establecieron en el Valle del Rimac antes de la Fundación de Lima, pero el día de la Fundación tienes que dedicarlo precisamente a lo que conmemora la fecha, si no, ya la fecha no tiene ningún sentido. Claro, Taulichusco es un antecedente, no es como yo decía ahora antes de que entres al programa, que celebrar el 18 de enero con Taulichusco es como que el día de tu cumpleaños le den el regalo a tu abuelo, es una cosa así que no corresponde ni históricamente ni protocolarmente, no tiene ningún sentido. ¿Qué opinas tú del hecho de que se haya retirado un monumento de Pizarro de la Plaza de Armas? Este ha sido un hecho muy controversial, que incluso me pronuncié justamente un 18 de enero y hace unos años atrás, evidenciando la injusticia histórica hacia Francisco Pizarro y obviamente esto desató toda una ola de crítica, como siempre surgen, pero de entre todos estos mensajes recibí uno que me alegró bastante, que fue de la viuda de José Antonio del Busto, que me escribió felicitándome, porque precisamente José Antonio del Busto fue uno de los principales críticos de retirar la estatua de Francisco Pizarro de la Plaza Mayor de Lima y me dijo qué alegría que haya jóvenes que esté rescatando este legado que dejó su esposo. Y porque obviamente nadie puede poner en duda la calidad de historiador que fue el doctor del Busto y su objetividad a la hora de analizar la historia y es que si analizamos la historia libre de apasionamientos, libre pues de ideologías, libre de política, encontramos que realmente Francisco Pizarro está pagando pecados que no cometió él. De hecho, Pizarro fue muy buena estratega a la hora de formar alianzas. La alianza con Atahualpa primero y la alianza con Manco Inca después las estableció Francisco Pizarro y estas alianzas se rompieron precisamente cuando Francisco Pizarro deja Cusco y viaja pues al Valle del Rey Mac para la fundación de la ciudad de los reyes. Son sus hermanos los que realizaron todo el desmadre, por así decirlo, ¿no? Fueron Gonzalo Pizarro, fueron Hernando Pizarro, los que realmente fueron, tuvieron una, poco tino, una brusquedad en el trato, abusos en todo el sentido de la palabra, para romper esta alianza que se realizó con Manco Inca y que llevó a la sublevación de Manco Inca después y en la sublevación del mismo Gonzalo Pizarro después, porque Gonzalo Pizarro murió como un traidor a la colonia española. Y esos pecados, todos esos abusos que comete Gonzalo Pizarro los termina pagando Francisco, que estaba en Lima, que ni siquiera sabía qué era lo que estaba sucediendo porque le habían cortado todas las comunicaciones y que se encuentra con tres ejércitos de Manco Inca que estaban rodeando la ciudad. Y yo creo que eso es lo que se ha trasladado hasta el día de hoy. Muchos le achacan a Francisco Pizarro muchos de los errores que no cometió él. Y al final de cuentas, si nosotros analizamos subjetivamente la biografía de Pizarro, escrita por el mismo José Antonio del Busto, entre otros autores que también han escrito sobre Pizarro, vamos a ver que fue muy cauteloso a la hora de establecer alianzas, incluso matrimoniales. Recordemos que Francisco Pizarro toma como esposa a la hermana de Atahualpa, o sea, con Pizarro se inicia el mestizaje en el Perú, cosa que no ocurriría en Estados Unidos prácticamente hasta el siglo XX. Y que de alguna manera tenemos que reconocer eso, que es la mitad de nuestra herencia y que es uno de los pilares fundadores de lo que es el Perú y lo que es la peruanidad del día de hoy y que, por lo tanto, extirpar a la figura de Pizarro y a la figura de la hispanidad en general es equivalente a extirpar a la mitad de nuestro ADN, a la mitad de nuestra herencia cultural y eso que desgarra cualquier identidad. Has mencionado al doctor del Busto de quien tuvo el privilegio de ser amigo y alumno además en la Universidad Católica hace ya bastantes años pero también un concepto que yo creo que hay que reivindicar que es la idea de peruanidad. Peruanidad es el concepto creado por Víctor Andrés Belaunde y que precisamente nos habla de esa síntesis viviente de esa necesidad de mestizaje que es el Perú. Sí, precisamente es que la peruanidad es unidad. Esa, justamente es ese crisol cultural y étnico en donde muchos pueblos muchas tradiciones muchas lenguas muchas culturas entran en sincretismo y formamos una sola nación. Esa es la peruanidad y por lo tanto la peruanidad es sinónimo de unión. Por lo tanto cualquier discurso de división cualquier discurso de enfrentamiento rompe la peruanidad y eso es lo que se está haciendo el día de hoy. El día de hoy se está introduciendo un discurso que divide a los mismos peruanos y que coloca a peruanos contra peruanos ya sea por razones étnicas de color de piel o culturales o de herencia o geográficas o porque yo nací en tal región del Perú y tú naciste en esta otra o por herencia o porque se establece artificialmente tú decías de los españoles y yo decías de los incas cuando en un mapa genético es imposible que se encuentre una pureza de descendencia como tal ya prácticamente todos tenemos ADN de todas estas vertientes pero el discurso ideológico busca dividir a los peruanos busca enfrentarnos entre peruanos y finalmente esto lo que más afecta es a nuestra identidad nacional por un lado y a incluso al mismo Perú que si esto no se frena y se sigue profundizando ¿quién te puede decir que el día de mañana termine partiéndose como país? algo que ya ha sucedido en Yugoslavia en los Balcanes en tantos otros países en una situación similar Sí, claro porque hay esa intención detrás cuando se resaltan las diferencias y hay una visión traumática de la historia esta visión de vencedores y vencidos irreconciliable que justamente del gusto al que tú mencionas decía no somos descendientes ni de los vencedores ni de los vencidos sino de todos y esa integración nos va a llevar precisamente a esa peruanidad a ese Perú mestizo porque en el mestizaje está la clave para interpretar todos los hechos de la historia del Perú sin mestizaje no se podría entender nada ni la independencia ni nada de lo que sucede antes en el Perú somos un país que tiende a la integración y como tú bien has mencionado hay un tema ideológico detrás que busca precisamente lo contrario no desintegrarnos para aprovechar de pequeños conflictos y este exacerbar esos conflictos como es propio de las izquierdas y del marxismo Rafael me permites una pausa y luego seguimos conversando estamos conversando con el capitán Perú Rafael Aita sobre temas vinculados con la identidad nacional con el mestizaje y con la peruanidad Rafael hay un tema que también se agita mucho y que está detrás de todo esto y es esta especie de enemistad que se está creando entre las provincias y Lima y este permanente agitar el tema del racismo ¿dónde ves tú el origen de todo esto? bueno definitivamente en la reforma curricular que se realizó durante la década de los 70 en el gobierno militar de Velasco en donde se introduce este cambio en el discurso que divide a la historia de manera diría yo muy caricaturesca entre buenos y malos ¿no? donde básicamente tenías una utopía anguina encarnada en el en el Tahuantinsuyo que fue sistemáticamente destruida por los malos de la película ¿no? por el grupo de españoles invasores que saquearon que destruyeron y que pues este mantuvieron un régimen de opresión durante todo el reinado ese es el discurso de la educación eso eso es totalmente artificial eso ese es un invento político eso es dialéctica pura por no decir dialéctica marxista o hegeliana incluso si nosotros revisamos los hechos no podemos dividir la historia en dos bandos porque todos sabemos que desde el Tahuantinsuyo ya existía una guerra entre hermanos entre Huáscar y Atahualpa y ahí ya había dentro del mismo encarnato dos bandos bien marcados luego entre los mismos conquistadores también entraron en guerra civil entre pizarristas y almagristas recordemos que Almagro es asesinado por los hermanos de Pizarro y Pizarro es asesinado por los almagristas no por los incas y de hecho que tenemos muchas panacas incaicas específicamente la panaca de Pauyu Inca que es aliada de los españoles incluso después de la rebelión de Manco Inca de la sublevación de Manco Inca Pauyu Inca se enfrenta a su hermano y se mantiene leal a Pizarro y Almagro entonces no podemos hablar de un solo bando existieron muchas facciones y dentro de estas facciones también podemos incluir huancas chancas huaylas que tomaron uno u otro bando dependiendo de las circunstancias esto también me sucedió en un debate que tuve en la Universidad de Huancabelica en donde uno de los profesores que precisamente defendía la tesis de la invasión y la opresión durante el reinato le dije oye pero los huancas fueron aliados de los españoles y ahí el sujeto le cambió chico y dijo bueno si es verdad mis antepasados contribuyeron a esto entonces es imposible decir no los criollos libeños son los hijos de los opresores mientras que en provincia los andinos es el descendiente del inca y que es el que encarna la resistencia en contra del criollo opresor que es hijo del extranjero eso no sucedió por ningún lado de la historia eso es pura dialéctica eso es pura política y eso es dividirnos y enfrentarnos entre peruanos la realidad es que existieron muchísimas facciones no estaban unificados dentro del mundo andino incluso dentro del mismo Cusco los historiadores reconocen a los alcavizas a los ayamarcas eran cusqueños como enemigos de los incas y reconocen incas y panacas incaicas especialmente las huascaristas que eran aliadas de españoles durante todo el virreinato por si acaso porque en el virreinato muchos piensan que los que los incas los mataron a todos los extinguieron e ignoran la gran historia de los nobles incas del virreinato que tuvieron escudos títulos privilegios y estuvieron a la altura de cualquier casa noble europea incluso se casaron muchos de ellos con nobles en España y tenían los privilegios de cualquier noble de Europa y esa historia ha sido ignorada yo no entiendo como el indigenismo que tanto reclama rescatar la dignidad andina deja de lado 300 años de historia de nobleza y cuando se los menciona más bien entran en conflicto y es porque existe una politización del discurso si sacamos la política nos vamos a dar cuenta que la realidad es totalmente distinta la realidad es que los descendientes de la panaca de Huayna Capa a través de Pau y Huinka mantuvieron sus privilegios durante el virreinato vivieron como nobles hablaban español latín y quechua eran trilingües y eran fervientemente católicos y fueron los que fundaron las primeras iglesias y parroquias en Cusco específicamente la ermita de San Cristóbal por Pau y Huinka por Cristóbal Pau y Huinka y la iglesia de la Virgen de Guadalupe por su hijo Perlos Inca fueron las primeras iglesias en Cusco fueron fundadas por descendientes incas católicos fervientemente católicos y hispanos y aliados de la economía española y eso no lo dice nadie y es parte de la historia antita que ha sido dejada de lado totalmente así que y quien acaba con todo esto más bien es Bolívar y tampoco se recuerda que hasta 10 años o más después de la independencia había subrelaciones realistas en la serranía del Perú Antonio Huachaca por supuesto Antonio Huachaca Navala en Ayacucho mantuvo un bastión realista que incluso funcionaba como un estado real monárquico dentro de la república más o menos hasta la época de la guerra con la Gran Colombia o sea varias décadas después de la independencia y claro Antonio Huachaca le reclama a los a los libertadores diciéndoles ustedes nos han despojado de nuestras riquezas y de nuestra religión y que nos han dejado a cambio pura anarquía que fue el periodo después de la independencia que fue un periodo de militarismo y guerras civiles y en donde tuvimos nueve presidentes en 20 años y cinco constituciones o sea total un caos muy marcado que dañó bastante al Perú porque también llevó a su fragmentación cosa que no sucedió con Brasil por ejemplo entonces conforme voy hablando van surgiendo más y más temas miremos pasado de Lima hasta la independencia porque va jalando el hilo y vas encontrando que mientras más jalas el hilo más nos ha mentido y más la historia que nos ha contado no tiene asidero con los hechos que sucedieron realmente y conforme vamos viendo los hechos también nos lleva a entender mejor el Perú de hoy y de donde vienen muchas de las divisiones que han sido introducidas artificialmente para balcanizarnos y también para restarnos poder porque recordemos que el Perú era la potencia de la región era el centro político económico cultural que obviamente tenía que fragmentarse tenía que decaer porque si no la gran Colombia o el río de la plata o Chile nunca iban a surgir ante la sombra del Perú con lo que tú estás diciendo Rafael sostienes que la independencia es un fenómeno foráneo exógeno impuesto en el Perú y que termina imponiéndose bueno va a la redundancia y que sería una suerte de guerra civil lo que sucede finalmente ese sería tu punto de vista no no es mi punto de vista voy a voy a citar datos objetivos porque dato mata relato y el número no se puede falsificar que nos va a ejemplificar perfectamente esta situación en la batalla misma de Ayacucho la batalla de Ayacucho tenías al ejército realista y tenías al ejército patriota comandado por Supre en el ejército patriota de Supre tenías aproximadamente unos tres mil gran colombianos unos mil quinientos peruanos y unos quinientos entre argentinos y chilenos o sea mayoría extranjera entre gran principalmente gran colombianos del ejército que había venido con Bolívar y con su y lo que nadie nos dice es que en el ejército realista solamente habían trescientos españoles el ejército realista no era ejército español era el ejército real del Perú y por lo tanto tenía aproximadamente seis mil surperuanos y altoperuanos o sea entre ayacuchanos cusqueños puneños arequipeños y lo que soy Bolivia ese era el grueso del ejército realista que luchó en la batalla de Ayacucho porque si nos vamos a otras batallas anteriores vamos a encontrar que los números de peruanos son más grandes todavía entonces el ejército real del Perú eran surperuanos eran cusqueños eran ayacuchanos eran arequipeños eran puneños era el ejército del Perú y así lo veían por ejemplo en Quito cuando se forma la junta de Quito y busca su independencia y Abascal envía al ejército realista lo ven como el ejército del Perú lo ven como integrado por peruanos lo mismo cuando le envía a Chuquisaca para luchar contra las tropas de Reino de la Plata lo mismo cuando lo envía a Santiago porque pocos dicen que el ejército real del Perú marchó victorioso por las calles de Santiago eso es algo que tampoco se nos cuenta porque dicen no, pero no, si eran peruanos aunque tuvieron mucho reclutamiento del norte de Chile que para esa época también era Perú entonces era el ejército realista era el ejército integrado por peruanos eso es número eso no es opinión eso es no que yo pienso que fue así no, eso está en los números y que está reflejado en el mismo abrazo que se dio antes de la batalla de la Escucha que Sucre le pidió permiso para que los hermanos se abracen antes de la batalla porque había peruanos en ambos bandos familiares entre ellos incluso hermanos de hecho en el ejército realista estaba el hermano de Ramón Castilla que luego de la independencia se fue a vivir a España así que ahí nomás nos damos cuenta de esta ficción que nos han contado que la independencia fue contra españoles no la independencia fue de argentinos chilenos y gran colombianos en contra del Perú y eso lo puede consultar a varios historiadores como por ejemplo Hugo Pereira Plasencia fue el que me dijo esto me dijo eran los otros países que estaban en nuestra periferia que buscaban liberarse del poderío peruano de la influencia del Perú y por eso no es extrañar que también veo la independencia el mismo Bolívar nos declara la guerra porque la gran Colombia le declara la guerra al Perú para quitarle tu pesa en y mainas y ahí es donde vienen todas las guerras sucesivas con Ecuador posteriormente es muy importante es muy importante ya reconocer a Bolívar como un enemigo del Perú porque es inconcebible que se le siga considerando un libertador y un héroe alguien que hizo tanto daño al país no es cierto nos declaró una guerra en qué país se puede considerar como un héroe alguien que te declara la guerra para quitarte territorio y donde se derramó sangre peruana porque Bolívar nos declaró la guerra y ahí tienes la batalla del portete del Tárquiz que el día de hoy pues es el día nacional del ejército ecuatoriano y ahí tienes todos los conflictos sucesivos con Ecuador que hemos tenido desde el siglo XX porque Bolívar dijo tumbe Jaén y Mainas es de la Gran Colombia que vengan para acá y porque también pues se había quedado picón porque le votamos a su crea de Bolivia y obviamente que eso lo molestó y además recordemos que las acciones de Bolívar en el Perú tampoco fueron muy honrosas eso lo puede leer en el mismo Basadre que dice porque a nosotros nos tocó vivir el Bolívar tirano porque incluso mandó a fusilar a Benio Lureaga mandó a restituir la esclavitud porque cuando San Martín declaró la independencia abolió la esclavitud para los hijos de los esclavos y uno dice oye ¿cómo es que Ramón Castilla después tiene que abolir la esclavitud? bueno obvio porque Bolívar ya la había restituido entonces y sin mencionar que de paso se estaba nombrando presidente vitalicio con la constitución vitalicia irónicamente llamada vitalicia porque duró 50 días mira yo si la pasamos yo creo si yo creo Rafael que Bolívar va a ser motivo de otro diálogo entre nosotros porque es un tema interesantísimo y también no solamente eso sino que fue un sanguinario con su propio pueblo donde acabó con indígenas y hizo una serie de barbaridades claro que sí la masacre de los pastos en plena noche de navidad así es entonces me parece interesantísima esta conversación que hemos tenido para desmitificar un poco la historia y para dar a conocer la verdadera historia y no es historia oficial edulcorada y arreglada cuando se han enseñado en los colegios en las últimas cuatro o cinco décadas entonces te comprometo para seguir conversando esto porque lamentablemente nuestro programa ha llegado a su fin de manera que te agradezco muchísimo Rafael muy interesante por supuesto gracias a ti tenemos bastante para conversar bueno este mito como decía tiene bastante razón de ser y es que en verdad fue el congreso peruano que se le tiró a los pies a Bolívar ahí no se le puede reclamar mucho porque nuestros políticos prácticamente le entregaron todo el poder en bandeja y eso deja mucho de que decir nuestros políticos hasta el día de hoy creo yo y eso como dices entonces es para repasarlo todo otro día el día de hoy estamos hablando de la fundación de Lima que dejó un dato también anecdótico nunca dejó de llamarse ciudad de los reyes si buscan los documentos oficiales no hay una refundación como Lima así es oficialmente somos la ciudad de los reyes del Perú muchos se pican cuando digo eso pero está en la fundación oficial y nunca se refundó datos interesantes como ese y otros más datos para romper los mitos de la historia lo pueden buscar en mis páginas no a mí me pueden encontrar en Facebook YouTube e Instagram como Capitán Perú así que pues un poco para abrirnos los ojos ante una historia que nunca nos han querido contar excelente Rafael muchas gracias muchas gracias ha sido el Capitán Perú desmitificando la historia y abriendo un poco los ojos a todos sobre nuestra verdad y sobre nuestra tradición histórica del gran país que es y debe seguir siendo del Perú de esta manera hemos llegado al final del programa como siempre todos los miércoles por BHTV y en las páginas de redes sociales de laabeja.p nos vemos el próximo miércoles ¡Gracias!